El alcalde de San Pedro, Celi Movedoya, asegura que pese a la falta de recursos, ha logrado hacer una gestión positiva y que se prepara para cerrar con éxito su administración. En estos tres años que han transcurrido administración, creemos que ha sido muy positiva la gestión, gracias a un equipo de trabajo de la administración municipal, a unos concejales que también están comprometidos con la comunidad y el balance es positivo. Nosotros hemos salido como el tercer municipio en el Valle del Cauca en gestión. Yo considero que eso es el resultado, te reitero, de un trabajo respetado, un trabajo consciente y comprometido con la comunidad. Pese a la situación de ser un municipio pequeño, de falta de recursos, pues se ha podido gestionar, se ha hecho rendir, digamos, la plata. Sí, nosotros hemos hecho gestión y hemos desarrollado unas obras de impacto social donde hemos estado pendientes de la educación, de la salud, de la cultura, la recreación, el deporte, las vías de comunicación y lo más importante que hemos cumplido con las políticas públicas que es entregarle programas a la juventud, a la niñez y adolescencia para recuperarlos. Yo creo que ustedes saben de la situación que viven los municipios del país y San Pedro no es ajeno a ello, pero tenemos esa gran tarea, esa gran misión que es ocupar a esta clase de población porque allí está el futuro del municipio, del Valle del Cauca y del país. ¿Qué viene para este año, un año político, 2019, obras que estén pendientes por entregar? Bueno, nosotros tenemos una obra pendiente muy grande que es la construcción de nuestro estadio municipal, considero que debe estar en un 30 o un 40%, es una obra que reclamábamos los sanpedreños porque no solamente es pensar en fútbol, allí en este escenario se pueden practicar diferentes disciplinas y además va a ser el abreboca para que nos visiten todos los colombianos, es una obra que pegan a grito la juventud y yo me siento complacido de que nuestro municipio vaya a tener estadio en esta vigencia. ¿Hay una alternativa en caso de que algún equipo necesite jugar en nuestra parte? Claro, aquí con Cortulua, sí, yo soy amante al fútbol y también defiendo los intereses de los municipios vecinos y Tuluá es buen aliado y aquí Cortulua tiene las puertas abiertas. ¿Cómo se tiene el proyecto y en cuánto tiempo estaría? Nosotros estamos en la primera etapa que es la inversión de 2 mil millones de pesos, estamos ya en engramillaje y empezaríamos construcción de graderías, más o menos el costo del estadio está entre 8 mil y 9 mil millones de pesos. ¿A quién se entregará antes de que termine su administración? Parte, la otra parte le tocaría al nuevo elegido, que también yo creo que no vaya a dejar esta obra abandonada, sino al contrario, seguirle invirtiendo para que sea ejecutada a un 100%, que es lo que aspiramos los sanpedreños. ¿Tiene imágenes de esos foticos o algo?